Hola amigos de PuroMotor, estamos en agencia Audi porque llegó uno de los principales lanzamientos de la marca en los últimos meses y se trata del Audi Q8, que es el vehículo, el SUV más grande que ahora va a tener la familia de Audi. Para conversar más acerca del tema estamos con Rogelio Castro, bueno Rogelio, ya les llegó el más grandote de todos con unas características muy especiales. Efectivamente Beatriz, bueno primero que todo bienvenida, buenas tardes a todos y pues contentos porque se continúa ampliando la familia Q de Audi y efectivamente ahora tenemos el Sport Utility Premium Deportivo y sin duda alguna que va a ser una referencia en el segmento por cuanto a lo que es tecnología, su diseño exterior y las prestaciones del vehículo que realmente están espectaculares. Bueno, con este vehículo se estrena un diseño de frontal diferente, la parrilla y también elementos de diseño en el interior que vamos a seguir viendo nosotros de la gama. Efectivamente, bueno marca el nuevo diseño, el nuevo concepto de lo que es de la parrilla de Audi y sin duda alguna nosotros tenemos nuevos diseños, también tenemos nueva motorización que ahora podemos conversar un poquito de eso y el interior que realmente marca un cambio absoluto en todo lo que es el Audi, está heredando todo lo que es los genes de la familia 8, lo que las estamos incorporando en este Q8 y realmente cuando abrís la puerta y ves esas pantallas táctiles es realmente impresionante junto al tablero virtual. Bueno, este vehículo con respecto a la competencia podríamos decir que este tiene un poquito de espíritu deportivo además heredado del 4 pero también un poco más off road, comenten un poco acerca de esas características de suspensión y esos detallitos que podemos encontrar en el auto. Bueno, como es este legendario en Audi sin duda alguna hablamos de tracción 4, de tracción 4 ultra, se ha perfeccionado muchísimo la tracción 4 en el nuevo Q8, entonces electrónicamente va a ser los ajustes de tracción en el eje delantero y en el eje trasero en milésimas de segundo y dependiendo de las condiciones en que nos encontremos, por supuesto su control de estabilidad con un modo off road para cuando entramos en malas condiciones, tenemos una suspensión que tiene amortiguadores adaptativos, entonces dependiendo de la forma que el conductor seleccione su Audi Drive Select si es en modo confort, automático, dinámico, vamos a tener esa regulación también digamos de los amortiguadores, ya sea para un modo confort, para un modo más dinámico y ponernos el carro digamos en un tren de rodaje muchísimo más deportivo y con este motor que estamos lanzando, el Q8 sin duda alguna son 340 caballos de fuerza, 500 newton metros de torque, 6.1 segundos de 3 a 100, así que da prestaciones realmente impresionantes, para un cargo de 2.200 kilos, ¿verdad? ¿Qué paquete nos llevó, qué nivel de equipamiento nos llevó a Costa Rica, qué versiones tenemos? Bueno, las primeras versiones vienen sumamente equipadas, trajimos bastantes Q8s, full y logre todos, pero por supuesto en Audi siempre existe la posibilidad de más, y el que quiere más siempre todo es posible, personalizaciones de colores, de interiores, de cueros, de paquetes deportivos, de conjuntos deportivos exteriores, interiores, aros, todo es posible en Audi, ¿verdad? Pero si es la versión que trajimos, nos dimos a la tarea de hacerlo bien equipado con las luces Matrix, que son las más equipadas que existen para un Q8, entonces realmente el alumbrado del carro es impresionante, de noche como juegan digamos todos los LEDs, para no tener un alumbramiento de conductores, la visualización es de día, realmente es como estar manejando en día, y las funciones que tiene también, que tiene las características de una función coming home, living home, entonces es como unos destellos que hace al abrir el celular del carro, es impresionante, la verdad como se ven esas luces. Un único motor tenemos, ¿cierto? Por el momento estamos introduciendo un motor que es un gasolina, un 3000, con un turbo de doble admisión, un motor con tecnología híbrida también, que es muy interesante, entonces tenemos un híbrido ligero con una batería de 48 voltios, de iones de litio, que lo que nos hace es que nos genera unos 10, entre 10 y 12 kilowatts de potencia adicional y 60 Nm adicionales en un boost, entonces tenemos un carro de la verdad que se mueve muy bien, y que también en ciertas condiciones nos va a estar apagando el motor, va a ser funciones adicionales de un start-stop, que lo tenemos ya incluido en los Audis, pero que este adicionalmente no solo apaga el motor cuando ya llegamos a un semáforo, sino que está circulando en 22 kilómetros, amplía los rangos, entonces nos da autonomía de combustible y un motor muchísimo más amigable con el medio ambiente. Bueno, entonces a quienes estén interesados y quieran conocer este nuevo modelo, ya está en Costa Rica el Audi Q8, lo pueden conocer en cualquiera de las sucursales de Audi en Costa Rica. ¡Gracias!